Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 65,5%, lo que supone un 25,29% más con respecto al mes de enero del año pasado, cuando presentaban un 40,21% de su capacidad. Actualmente se encuentran con 1.192,68 hectómetros cúbicos de aguas embalsadas, sobre una capacidad total de 1.820 hectómetros cúbicos sobre los 732,21 que presentaban el año pasado. Todos los embalses de la provincia se encuentran por encima del 60% de su capacidad, con dos de ellos, Guadarranque y Zahara, el Gastor, por encima del 70% y el de Arcos, por encima del 90%. Recordar también que, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, el invierno que comenzó el pasado 21 de diciembre podría ser más lluvioso de lo normal, con precipitaciones por encima de la media en la península y Baleares, y normal en cuanto a temperaturas tras un otoño húmedo y muy cálido.